Más que todo este torneo es una experiencia única, sumar la mayor cantidad de experiencia, de poder compartir con jugadores muy importantes a nivel mundial, entonces creo que es aprovechar más que todo. Bueno, pues igual uno se lo ha pasado viajando ya a muchos países, a Europa, entonces ya como que te vas acostumbrando a estar en ese ambiente de torneos, igual obvio estés más alto, pero ya tienes como que una idea de lo que va a ser. Depende, a veces empiezo a entrenar a las 9 veces a las 8, más o menos me levanto dos horas antes de entrenar, entreno hasta las 12 del mediodía, almuerzo, descanso un poco y vuelvo a entrenar de 2 a 4, en las tardes las cojo para estudiar, estoy empezando a estudiar virtual y descansar todas las noches más que todo. T Meter donde se localizan los crífonos al marzo, Publicamente el foco,知ó que hayas ventanas de Danslo bonuses para estudiar en la casa, en la prima zona de meditate,